El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, termina hoy su segundo día de visita en Colombia. Esta noche regresa a su país y queremos hablar con él para conocer los detalles, el propósito de esta visita. Senador Marco Rubio, bienvenido a CMI. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. El hecho de que en Colombia lo atiendan a usted, que es un senador de manera individual, que lo reciba el vicepresidente, los ministros, negociadores de paz, pues es un indicativo de que aquí se ve con mucha seriedad que usted es el firme candidato del partido republicano a la próxima elección presidencial. Por eso creo que para la audiencia es importante conocer usted por qué vino, qué piensa de Colombia, con qué idea se va después de la información privilegiada que recibió en estos dos días. Bueno, primero el enlace entre Estados Unidos y Colombia es muy fuerte, incluso el enlace entre Florida y Colombia es muy fuerte. Así que para nosotros es un viaje lógico y una relación muy importante de seguir avanzando. Segundo, entramos en una etapa importante en la relación entre ambos países, ¿no? Venezuela, perdón, Colombia está enfrentando una época en que tiene instabilidad en Venezuela, en un país vecino, tiene su propio proceso de paz que está siguiendo adelante. Hemos visto lo que se ha podido lograr a través de los últimos años con la contribución que ha hecho Estados Unidos al gran esfuerzo del pueblo colombiano a aumentar la seguridad y capacidad. Hemos visto el crecimiento económico que ha habido en Colombia, que ha sido bien impresionante. Así que creía que es un momento apropiado regresar a Colombia y estar aquí en Bogotá y reunirnos con los líderes de este país, que es un gran aliado. ¿Pero usted viene en representación netamente personal o en representación de su partido o con una misión específica respecto a revisar recursos que, por ejemplo, Estados Unidos ha destinado a Colombia para la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el propósito específico, además de la información, de conseguir información? Bueno, primero vengo oficialmente como senador de los Estados Unidos representando un estado que tiene una gran población de personas de origen colombiano, incluso miembros de mi familia, y por otra parte de un estado que tiene enlaces económicos muy fuertes. También vengo como miembro del Comité de Relaciones Exterior, que es el comité que revisa todo este tipo de programa e inversión que se ha hecho en el pasado aquí en otros lugares. Y vemos a Colombia como nuestro aliado más fuerte en la región. Vengo como el país más capacitado a ayudar a sus vecinos que tienen y enfrentan situaciones parecidas, incluso en muchos casos peor, de lo que Colombia enfrentaba hace solamente una década. Así que para nosotros era un viaje lógico, ¿no? Porque esta relación entre nuestros países es de suma importancia y va a seguir siendo importante en los años. Senador Rubio, Estados Unidos ha apoyado la guerra en Colombia, si entendemos la guerra como la lucha contra la insurgencia. Lo ha apoyado con tecnología, con capital humano, con recursos económicos. ¿Cuál será la manera de apoyar la paz? Se lo pregunto porque si se firma el acuerdo de paz probablemente será en este tiempo en que los republicanos ya por las elecciones de hace dos días quedan controlando las dos cámaras del Congreso. Y se lo pregunto porque usted ha sido enfático también en decir que no está de acuerdo con que su país deje de pedir en extradición a los guerrilleros, aunque esto sea o termine siendo fundamental para el éxito de la paz en Colombia. ¿Cuál es entonces la manera de apoyar la paz? Bueno, primero yo creo que eso sí es un tema que le corresponde a los Estados Unidos. Obviamente el acuerdo de paz es un tema colombiano que le corresponde al pueblo colombiano a través de su proceso democrático. Pero en temas de extradición de individuos que han cometido delitos en contra de norteamericanos, que han cometido terrorismo en contra de norteamericanos, eso es algo que yo creo que me voy a pronunciar muy fuerte sobre eso. En términos de la paz, le diré lo siguiente, sin duda que todos queremos paz para Colombia y sabemos que hay una negociación andando en La Habana sobre este tema, pero el día que se firme, si eso se firma, posiblemente termine el conflicto con una organización, pero quedan otros conflictos, todavía quedan otros grupos de narcotraficantes que Colombia va a tener que seguir enfrentando. Así que nuestro compromiso a seguir ayudando a Colombia, no simplemente a ganar la paz, sino a mantenerla, es algo que no podemos dejar bajo. Segundo, Colombia contribuye mucho de manera creciente a sus vecinos, a otros países de Centroamérica, por ejemplo, que están enfrentando situaciones muy parecidas a las que enfrentó Colombia hace no tantos años, y creo que eso es una contribución que está haciendo Colombia a nivel internacional y regional que beneficia a ambos partidos. Hay que apoyar eso también. Senador, para terminar, aquí en Colombia el gobierno del presidente Santos recibe constantemente críticas de un sector de la oposición porque no es más fuerte contra Venezuela y más comprometido en el apoyo a la democracia en Venezuela y a respaldar la oposición al gobierno del presidente Maduro. Y esas voces también vienen de los Estados Unidos, del exilio cubano al que usted prácticamente pertenece. ¿Por qué Colombia tendría que ser más dura con Venezuela si no lo es Estados Unidos, que es un país más poderoso que Colombia? Bueno, primero, yo no estoy ni me has escuchado nunca criticar al presidente Santos. Vuelvo y repito, cada país es un país soberano, independiente, y toma sus propias decisiones a través de su proceso democrático. Yo sí he criticado al presidente Obama y sí he criticado al gobierno norteamericano y sí he criticado a mis colegas republicanos también por no darle la prioridad que se merece lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día es un desastre total, una economía que está en quiebra y en ruina, líderes corruptos, líderes que están violando los derechos humanos y una democracia que ya no existe. Y vamos a seguir condenando eso y más allá, estoy pidiendo sanciones contra los individuos en el gobierno de Venezuela que se están robando dinero de Venezuela, del pueblo venezolano, y invirtiéndoles en bienes y en propiedades en Estados Unidos, incluso en mi propia ciudad donde yo vivo. Eso voy a seguir llamando para sanciones adicionales y tengo un proyecto de ley que está a punto de pasar, que va a implementar eso. Pues es el senador Marco Rubio del Partido Republicano, a quien algunos dan como firme candidato para la próxima contienda presidencial en los Estados Unidos por el Partido Republicano. Muchas gracias, buen viaje de regreso a su país. Muchas gracias.